Ya no quiero migajas Pudrido dentro mi ser, extrañando el mar Saciando al monstruo, quiero ir despacio Maldito el tiempo que me arranca A los que quiero sin piedad Tanto delirio, contemporáneo Ya me hace daño Un día a la vez Todo es más claro Un día a la vez Un día a la vez Mejor vivir un día a la vez Cómo ha cambiado El cuento de hadas Un día a la vez Todo es más claro Un día a la vez Un día a la vez Mejor vivir un día a la vez 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 Para eso analysis Minire Un día a la vez Mejorir Un día a todos Oddar Con profile Un día a la vez Lo que nos toca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.